Bienvenido a la review de Functional Storage Hoy te voy a estar enseñando las características que ofrece este mod Functional Storage es un mod que probablemente le suene a muchos usuarios de la comunidad de Minecraft modeado Como ven este mod tiene un parecido bastante fuerte a uno de los mods más descargados de todo Minecraft Y me estoy refiriendo a Storage Drawer No es mi idea comparar ese mod con este otro mod que estoy mostrando en este video Pero bueno, sé que muchas personas van a encontrar el parecido instantáneamente Y se van a dar cuenta que este mod tiene características que a lo mejor Storage Drawer no tiene Y así mismo van a encontrar que Storage Drawer tiene características que este mod no tiene Como ya digo, no es la idea comparar Mi idea es mostrarles este mod que la verdad es como un lavado de cara del famoso Storage Drawer Y es una nueva alternativa que van a ver que está bastante bien Y que tiene características muy muy interesantes Así que bueno, sin más empecemos Para las personas que nunca hayan jugado con este tipo de mod Este mod lo que hace es añadir inventarios Básicamente estos cajones que estamos viendo acá enfrente En donde vamos a poder almacenar nuestros ítems de una manera ordenada Y bueno, como están viendo con un testigo visual de los ítems que tenemos almacenado A diferencia del almacenamiento estándar que nos ofrece el juego Vanilla Tenemos para empezar el Drawer más básico Que se craftea de esta forma Cuando utiliza madera y un cofre al centro Y este Drawer es de uno por uno ¿Qué significa el uno por uno? Que vamos a poder almacenar solamente un tipo de ítem Como ven acá tengo almacenado Netherite Y bueno, como ven en la parte superior izquierda Este mod tiene una muy buena integración por cierto Con el mod de OneProof Que muestra la información del bloque Y como ven el almacenamiento tiene dos mil de almacenamiento Para colocar de ese tipo de ítem Es decir, yo puedo colocar en este cajón ahora mismo hasta dos mil de enero Y tiene que ser sí o sí un solo tipo de ítem En este caso Después tenemos las otras variantes Tenemos la variante de uno por dos En este caso se craftea de esta forma Como ven es súper súper simple También utiliza una variante de madre diferente Y dos cofres Y cambia un poquito el diseño En este caso el Drawer está dividido a la mitad Y podemos poner en el vez de un tipo de ítems Dos tipos de ítems Pero con la penalización de que dividimos La capacidad máxima del Drawer sin mejoras a la mitad Como ven este tiene dos mil Y este Drawer tiene mil para un ítem Y mil para el otro Básicamente se divide Como es de esperar La capacidad del Drawer Después tenemos la tercera variante de Drawer Que sería la de dos por dos Que esta se hace Bueno, se hace bastante parecida a las anteriores Pero en el vez de utilizar dos cofres Se utiliza cuatro En este caso Lo que sucede es que También se divide básicamente la capacidad del Drawer Y tenemos 512 Por cada tipo de ítem Que pueda entrar en el Drawer Ahora ¿Cómo funciona este mod? Para la persona que no lo haya utilizado nunca Más que nada Porque la mayoría ya Intuimos cómo funciona este tipo de mod Este mod es bastante simple de usar Ustedes pueden colocar los ítems Simplemente dando clic derecho Si en este caso Por ejemplo Quiero colocar Nightlight Le doy clic derecho Y ya el ítem Está almacenado en el Drawer ¿Sí? Con clic izquierdo Es decir Pegándole a la cara frontal del Drawer A donde está el ítem Yo puedo sacar Ítem a ítem De hecho en este caso De hecho en este caso Como ven parece que se rompe el Drawer Pero es porque estoy en creativo Como ven cuando le doy clic Y golpeo el Drawer Puedo sacar ítem por ítem Y si quiero sacar el stack completo Puedo presionar Shift Pegarle el Drawer Y sacar el stack completo También puedo almacenar varios ítems Sin tener que básicamente colocarme cada ítem en la mano Para almacenarlo Si ya tengo algún ítem en el Drawer Presiono clic derecho Y como ven todos los ítems Ya se almacenan automáticamente en el Drawer Lo mismo con los otros Drawers Bastante simple el funcionamiento Después para ingresar al interfaz del Drawer Para el tema de las mejoras Simplemente hay que presionar clic derecho En cualquiera de las caras A excepción de la cara del frente Que es con la cara que realizamos la interacción con los ítems Si como ven si presiono la cara de arriba O la cara de la derecha Entramos en la interfaz Que es en donde vamos a estar colocando las mejoras Las mejoras funcionan de una manera muy muy simple Como ven acá tenemos las cuatro mejoras De incremento de almacenamiento Tenemos la mejora de cobre La mejora de tier 1 sería La mejora de tier 2 Tier 3 Y tier 4 La primera mejora se hace con el nuevo material De la versión 1.18 O 1.17 creo El cobre la verdad no recuerdo en que versión fue añadido Pero bueno como ven utiliza bloques de cobre Y lingotes Esta primera mejora lo que hace es multiplicar el almacenamiento por 8 Es decir los 2000 que tiene almacenamiento los multiplica por 8 Cuando le añadimos la mejora Como ven si yo añado la mejora Ahora el drawer tiene 2000 Añado la mejora tiene 16400 de almacenamiento La mejora se puede añadir simplemente apuntando el drawer y dando clic derecho O ingresando la interfaz y colocándola en los slots de storage Como ven también podemos combinar varios tipos de tiers de mejoras Para obtener más capacidad Después tenemos la mejora de tier 2 La mejora de tier 2 se hace con la mejora anterior Y oro Y esta mejora lo que hace es multiplicar en 1 por 16 la capacidad del drawer Después tenemos el tier 3 que utiliza bloques y diamantes Esta mejora ya es bastante cara pero es un multiplicador por 24 Y por último tenemos la mejora de netherite Que se hace utilizando la mejora de diamante en una smithing table Y nos da 1 por 32 de almacenamiento Lo cual sería una cantidad de 65500 ítems Con tan solo una mejora de las 4 que podemos colocar Así que ya se estarán imaginando la capacidad que podríamos alcanzar con 4 de estas mejoras Por último tenemos la iron downgrade Que esta mejora funciona de manera inversa a las mejoras que acabamos de ver Lo que hace esta mejora es reducir la capacidad de nuestro drawer Y se estarán preguntando para qué quiero yo reducir la capacidad de mi drawer Seguramente la persona que no haya jugado mucho con este tipo de mods No le encuentra sentido a este tipo de mejora Pero la realidad es que es una mejora que se utiliza un montón Sobre todo cuando estamos jugando en un modpack o con varios mods Es una mejora que se utiliza mucho Ya que el drawer por defecto trae 2000 de almacenamiento de ítems Y esta mejora lo que hace es reducir básicamente La capacidad de drawer a solamente un stack Como ven cuando aplico la mejora solamente tengo capacidad para colocar un stack Es decir si yo ahora quiero colocar por ejemplo más de un stack de netherite Ya no puedo agregar más Esto se utiliza muchas veces Para hacer que el drawer funcione como buffer Un buffer sería un espacio en donde vamos a colocar ítems que vamos a manipular Si han jugado en modpacks me van a entender fácilmente Porque este tipo de mejoras se suele utilizar por ejemplo cuando uno tiene una máquina Y coloca el drawer arriba de la máquina para que la máquina almacene el ítem Lo que hace es simplemente colocarle esta mejora Para que el drawer cuando llegue a 64 de lo que está produciendo la máquina La máquina lógicamente se frene porque se llenó el drawer Y no siga por ejemplo consumiendo energía o consumiendo recursos Tiene mucho sentido cuando se juega con mods Como ya dije parece una mejora que no tiene mucho sentido Pero es una mejora que es crucial en este tipo de mod Por otro lado este mod nos va a añadir un conjunto de mejoras Que nos va a permitir interactuar con nuestro inventario Con nuestro drawer Tenemos para empezar la collector upgrade Que se craftea de esta forma Como ven es bastante simple craftear esta mejora Y lo que nos va a permitir es absorber ítems por alguna de las caras de nuestro drawer ¿Cómo se configura esta mejora? Simplemente se le da clic derecho cuando la tenemos en el inventario Cuando está colocada en el drawer Y como ven nos permite especificar la cara por la que queremos que entren los ítems Por ejemplo si yo elijo la parte de arriba Y ahora coloco la mejora en el drawer Que también bueno podemos entrar en interfaz y colocarla Y dropeo algún tipo de ítem Por ejemplo diamantes Dropeo diamantes por la parte de arriba del drawer Lo que va a suceder es que el drawer va a recibir los ítems por la parte de arriba Como si tuviese una especie de hopper Gracias a esta mejora Si o si tiene que ser por la cara especificada Como ven si yo dropeo por el lado derecho No va a funcionar Si hay que entrar y cambiar básicamente el facing En este caso sería west para el lado derecho Si no me equivoco Y como ven la mejora se va a encargar de ingresar los ítems La verdad que una mejora súper simple y fácil de utilizar Después tenemos la puller upgrade Y la pusher upgrade La puller upgrade se craftea de esta manera Y lo que va a hacer es absorber ítems De un inventario Si en este caso vamos a colocarla a la puller upgrade Y le vamos a decir que absorba ítems Desde el lado derecho Si en este caso west Y vamos a colocar por ejemplo Un cofre si un inventario cualquiera Vamos a colocar un cofre Y vamos a colocar por ejemplo no se amatistas Y lo que va a suceder es que va a empezar a sacar los ítems De este inventario Y los va a colocar lógicamente en el espacio libre que tenga el dragor Y si tiene ya de este ítem y coloco más Por ejemplo coloco más amatistas Lo que va a hacer es de manera ordenada Colocarlas en el slot que ya había amatistas Después tenemos la pusher upgrade Que ya se estarán imaginando que sería lo inverso a la mejora anterior Como ven crafteo bastante parecido y simple Y lo que hace es empujar los ítems Hacia un inventario especificado Hacia un lado en donde haya un inventario Bueno un lugar en donde queramos pasar los ítems Como ven voy a colocar la upgrade Ya vamos a dar para que expulse los ítems hacia arriba Y si yo ahora coloco un inventario en la parte superior Lo que va a suceder es que va a empezar a transferir los ítems Y va a transferir los diamantes primero Y después va a transferir las amatistas Como ven son mejoras super simples y fácil de utilizar Y es la verdad que un concepto bastante interesante para usar con este tipo de inventario Sobre todo cuando estamos hablando de automatizaciones y esas cosas Por último tenemos la mejora de void O bueno mejora de vacío sería Esta mejora de vacío lo que nos va a permitir Es desechar el remanente de ítems El sobrante de ítems Esta mejora no elimina ítems Porque hay mucha gente que ve esta mejora Y lo que piensa es que la mejora elimina automáticamente los ítems Y si elimina ítems Pero elimina los ítems sobrantes En este caso yo les voy a mostrar con una mejora de Con una downgrade Para que se entienda Supongamos que tenemos este drawer Si este drawer puede almacenar solamente 64 diamantes Y básicamente si nosotros colocamos la mejora de void Lo que va a hacer o la mejora es eliminar los ítems Que ya no pueden entrar en este drawer Entonces si yo ahora por ejemplo tengo diamantes Y los quiero agregar como ya está ocupado al máximo Como ven cuando los agrego esos diamantes son eliminados Y si yo no tuviese la mejora Los diamantes simplemente los mantengo Y no los puedo ingresar en el drawer Ahora cuál es la funcionalidad de esto Lógicamente tiene que ver con el tema de la automatización Porque bueno supongamos que tenemos el hipotético caso En donde no sé Estamos ingresando con una tubería ítems A nuestro drawer Y bueno nosotros lo que lógicamente no queremos Es que una vez que se llene el drawer La tubería no se sature Si nosotros no tenemos la void upgrade Lo que va a suceder es que la tubería se va a saturar Y bueno lógicamente se va a saturar todo el inventario anterior Que esté relacionado con el ingreso de ítems En cambio si agregamos esta mejora Cuando el tipo de ítem llega a su capacidad máxima El resto de ítems que entren y que sobren Del mismo tipo Simplemente se van a eliminar Y digamos que vamos a tener una especie de drawer Perpetuo en donde entran ítems que se estoquean en su máxima cantidad Y el remanente o el sobrante simplemente se elimina Vamos a tener diferentes dispositivos para administrar nuestros ítems Como ven acá tengo un storage controller Que es un bloque muy muy importante Tiene un uso bastante relevante en este mod Este bloque se craftea de esta forma Como ven es bastante simple de craftearlo Utiliza un poco de cuarzo Un comparador Y este bloque lo que nos va a permitir Es reconocer todos los inventarios Que estén pegados o conectados a este bloque Si como ven acá yo tengo drawers con diferentes cosas Tengo inclusive este drawer de acá Que es muy interesante Que es el compacting drawer Que se craftea de esta forma Este drawer lo que hace es básicamente compactar Un material de un mismo tipo Por ejemplo si tengo bloques de hierro Un stack de bloques de hierro Y lo coloco como ven nos va a mostrar Las tres variantes del hierro Tanto compactado y no compactado Si entonces yo de esta manera puedo interactuar Por ejemplo con los lingotes O con las pepitas Y ingresar y almacenar ítems Sin perder bueno la forma del bloque Si necesito utilizarlo rápido Obviamente depende del tipo de bloque Que coloquemos acá Si yo coloco por ejemplo el bloque de cobre Que si no me equivoco no tiene pepitas Solamente vamos a tener el compactado del bloque Y el descompactado del lingote de cobre Depende siempre del material que coloquemos Pero es un drawer que es bastante útil en ciertos casos Volviendo al controlador Lo que hace el controlador es linkear Todos estos drawers para poder interactuar con los mismos De una manera mucho más rápida Este controlador necesita ser configurado Para decirle con que drawers va a estar vinculado Ahí es cuando entra en juego la linking tool Que es esta herramientita de acá Que se craftea de esta forma Si esta herramienta se utiliza también para un drawer Que vamos a ver probablemente en breves Esta linking tool se utiliza de la siguiente forma Le dan clic derecho al controlador Al storage controller Y simplemente seleccionan Los drawers que quieren que estén vinculados A este controlador Si Es muy importante obviamente que Los drawers estén pegados uno al lado del otro Pueden estar en cualquier orden realmente Pero siempre tienen que Uno Un drawer mínimo Tiene que estar pegado al controlador Si Ahora ¿Cuál es la ventaja de este bloque? Y por qué nos interesa tener El linkeo del controlador A este tipo de drawer Una función principal es que Como están todos linkeados estos drawers Ahora yo voy a poder por ejemplo Ingresar Items Y los items van a entrar de manera ordenada Si por ejemplo Si quiero ingresar Esmeraldas Y yo que se Diamantes Lo que va a suceder es que Si conecto el hopper acá Y coloco las esmeraldas y los diamantes Como ven las esmeraldas Van a entrar en donde tienen que entrar Y los diamantes Van a entrar en donde tienen que entrar También Si Y no importa Digamos La distancia A la que esté el drawer Si Siempre y cuando el drawer Este conectado Y linkeado a este controlador Vamos a poder ingresar Inclusive Sacar items También Si yo por ejemplo Ahora quiero agregar No sé Matistas Y No sé Oro Lo que puedo hacer Es hacer Clic derecho en el controlador Y como en los items Automáticamente se almacenaron Ya en el drawer Y lo que hice yo Fue Simplemente Interactuar con el controlador En vez de interactuar Directamente con el drawer Este bloque Es sumamente importante Y es muy muy potente Sobre todo Cuando Lo estamos utilizando Con otro mod Como ven acá Yo tengo un terminal De Apleget Energistics Y si nosotros por ejemplo Utilizamos Un Storage Bus Lo que vamos a poder hacer Es Básicamente Reconocer Bueno Este mod Para los que no hayan Juego nunca Tiene este bloque Que es un Storage Bus Que te permite Reconocer los inventarios Y entonces Lo que yo puedo hacer Es reconocer Directamente El controlador Y tener acceso A todos los drawers Y todos los items Que estén conectados A este controlador Como ven ahora Yo entro acá Y puedo interactuar Básicamente Con los items Desde un terminal Sin tener que interactuar Directamente Con los drawers Y Solamente Por tener conectado Este sistemita Que bueno El mod puede variar Puede ser también Refined Storage Y como ven Es una integración Que está Genial Y es Súper Súper Útil Después tenemos Otra herramientita Que es el Configuration Tool Este Configuration Tool Se hace de esta forma Y tiene varios modos Y como presionamos Shift Click Como ven Va intercambiando Entre modos Y esto nos permite Básicamente Modificar Características De los drawers Por ejemplo Este nos permite Básicamente Mostrar O no Las cantidades De los drawers Como ven Ahí se quitan O no se quitan Los números Después tenemos El modo Que nos permite Ocultar El renderizado De los ítems Esto es más que nada Por si genera Algún tipo de problema A nivel Fotogramas O lag De servidor Es una herramienta Que es muy útil Pueden sacar Los ítems Y eso O sobre todo Pueden sacarlo Para que no genere Algún tipo de lag Si es que el drawer Está en un lugar Que no es visible Después tenemos El modo Mostrar o no Las upgrades En el caso De tener upgrades Por ejemplo Si colocamos La upgrade De diamante Como ven La upgrade Se ve representada En la parte Inferior izquierda Como ven Si le doy click Ahora con este modo Quitamos Básicamente El testigo visual Que muestra La upgrade Por último Tenemos El locking Mode Que es el modo De bloqueo Que como ven Añade un candadito Y este modo De bloqueo Es muy muy importante Y se suele utilizar Bastante seguido Ya que Al bloquear El drawer Lo que hacemos Es Básicamente Restringir A que solamente Entre ese tipo De ítems Si Es decir Si yo por ejemplo En este drawer Quiero almacenar Solamente Tres ítems Por ejemplo Yo quiero tener Un drawer Que solamente Almacene Tres ítems No hay drawer De tres ítems Pero está El drawer De cuatro tipos De ítems Que sería este El dos por dos Lo que puedo hacer Es básicamente Sacar el ítem Bueno Sacar lógicamente El diamante Que acá en este caso Quedó bloqueado Bloquearlo Y lo que va a suceder Es que ahora Tengo un drawer En donde solamente Van a entrar Tres ítems Si yo quiero ingresar Ítems Ahora Mediante Por ejemplo Una interfaz O una tubería En este espacio Que no tiene nada No va a entrar Nada Porque el drawer Está bloqueado Entonces Es una herramienta Que como ven Es bastante útil Y en cuestiones De características La verdad Que el mod Tiene Tiene funciones Que no se quedan Atrás Comparado Con otros mods Último Tenemos la variante De ender drawer Esta variante De drawer Como el nombre Lo dice Nos va a permitir Básicamente Interactuar Con un drawer Y ver Los cambios Reflejados En el Otro drawer Este colocado En donde Este colocado Si Esto significa Que bueno Vamos a poder Interactuar Inclusive De manera Interdimensional Con estos drawers Y ya Se estarán Imaginando Las cosas Que se pueden hacer Sumado A las mejoras Que se pueden colocar Y ya ni hablemos Si utilizamos Algún sistemita Para reconocer Los ítems Como les mostré Anteriormente Para poder utilizar Estos drawers Tenemos que linkearlos Eso se hace Con la linking tool Simplemente dan Shift Clic Izquierdo En el primer drawer Y shift Clic derecho En el segundo drawer Y ya Básicamente Están linkeados Si como es Si yo ahora Coloco algún item Básicamente Los ítems Que tiene colocado Dentro de este drawer Se ven Prácticamente Reflejados De manera Instantánea Y bueno Esto es todo Lo que nos ofrece El mod Funcional Storage La verdad Que es un mod Súper fácil De utilizar Súper fácil De entender Y la verdad Que es una Excelente alternativa Al mod Que ya Todos conocemos Como siempre les digo Espero que Este video Les haya sido útil Y muchas gracias Por verlo ¿Qué?